Bueno, muy buenos días, estamos en FMV 98.3, la nueva radio, la nueva voz de las varillas, con invitados, que siempre a mí me gusta decir lo mismo, un invitado especial, que es el padre Daniel Cavallo, sorríe el padre. ¿Cómo le va, padre, buenos días? Un gusto, Gustavo, buen día, buen día a toda la audiencia. Usted sigue mandando, ¿no?, para que venga a cubrir horario. Mi padre es que acá todos somos obedientes, ¿no? Tenemos que ser obedientes, manda las órdenes y uno las cumple. Las cumple el pie de la letra y habíamos quedado el otro día, ¿se acuerdan?, que charlamos un poquito, dice que lindo, digamos, cambiar un poco la voz, ¿no?, o sea, de una voz femenina, pasar a una masculina y ahí vamos intercambiando un poquito, ¿no? Pero ahí hay que poner en práctica el saludo que dice a tus órdenes. A tus órdenes. Cuando manda la orden, la jefa, a tus órdenes. A tus órdenes, qué bueno, ¿no? Ha salido el sol, Gustavo. Ay, qué bueno. Dámole alegría y disfrutemos de la salida del sol y del viento sur y de qué. Ay, es como lo está en este clima, ¿no? Todos medios engripados, todos medios. Sí, aparte, uno se da cuenta cómo el clima influye en las actividades. Así es, ¿no? Muchas veces cuando el tiempo no es bueno, quieras o no, las actividades siempre se ven influidas por eso. Sin dudas, ¿no? O uno no tiene ganas de hacer cosas o no, hay menos participación. Siempre la dificultad o de la lluvia o de los tiempos así muy cerrados hace que por ahí uno se distraiga y preste atención a otras cosas o, de hecho, el ánimo, ¿no? A veces está lo mejor que uno quisiera para disponerse a actividades al aire libre, a actividades que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, ¿cómo influye el clima en toda nuestra vida? Es parte de nuestra vida. Así es, y también influye, ¿no, padre? En el tema de la salud, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no? Que está complicada. Alergia, los que somos alérgicos, ¿viste? En los días uno reniega un poco. Usted que tiene que cuidar la garganta. Y luego, viste, siempre el tema de la voz lo he tenido así muy delicado y aparte ha influido por el tema de la alergia, ¿no? Yo he sufrido mucha alergia y quieras o no te influye, a veces uno le pone buena voluntad, se cuida, pero bueno, las vías respiratorias cuando están o inflamadas o están congestionadas, uno se congestiona de nada. Así es, y se nota. Y se nota, sí. Y se nota, sin duda. Quienes trabajamos con la voz, la voz en nosotros es un instrumento de trabajo, ¿no? Sin duda, sí, sí, sí. La predicación, las celebraciones y todo lo demás, como vos también. Sí, sí, por supuesto. Los locutores. Así es. La voz es un medio de trabajo. Y uno a veces pone toda la precaución necesaria, pero te das cuenta que cosas de afuera influyen y, bueno, son cosas muy delicadas en reponerse, ¿no? Así es. La garganta irritada, las vías respiratorias inflamadas, no son cosas que las solucionás de un día para el otro. A veces tiene todo un proceso de recuperación que, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Claro, y a veces uno, ¿no? En ese sentido, justamente lo que usted dice, a veces uno, por la actividad, ¿no? Por esto de vorágime de estar, de andar, de ir, de venir, no sé, de toda la actividad de trabajo, a veces uno no hace reposo. Sí. Y a veces haciendo reposo con un par de inyecciones, a mí me gustan las inyecciones, veo que a mucha gente no le gustan las inyecciones. Ah, no, son más rápidos. Así es. Un par de inyecciones, dos o tres días de reposo, que el cuerpo se, a ver, saque un poco todo eso malo que tiene, ¿no? Y por ahí uno sale andando mejor, me parece. Y es necesario, ¿no? Así es. El cuerpo pasa factura cuando se siente agotado. Claro. Uno siente que las fuerzas disminuyen y hay que ser respetuoso también. Sienta el ritmo del cuerpo de cada uno de nosotros. Así es. Nos están avisando, ¿vio? Nos están golpeando la puerta, ¿no? La salud es el bien, creo yo, más preciado que tenemos, ¿no? Sí, es más preciado, ¿no? Así es. Donde uno después, a partir de ahí, se pueden hacer todos los proyectos que uno pueda tener en la vida, ¿no? Claro. Pero, como decían los abuelos, ¿no? Sí, sí. Que no nos falte la salud. Sin duda. Es así, ¿no? El bien más preciado. Sí. Muchas veces no le damos bolilla, si sirve la expresión. Pero bueno, es así. Padre, bueno, qué bueno lo que charlamos el otro día, ¿no? La verdad que me dejó un poco enganchado con todo esto. Esta cuestión social de la Iglesia que tiene una preponderancia me parece fundamental. Cuando el viernes pasado hablamos de la beatificación de los riojanos, uno de los temas que nos había quedado picando era lo que significaba para nuestro país en este momento esa beatificación, ¿no? Y en ese momento decíamos, bueno, para quienes tenemos fe es, obviamente, el valorizar ideales de vida, formas de vida que estuvieron impregnadas por el Evangelio de Cristo que ilumina la cuestión social. Claro. Y para quienes no tienen fe es ver cómo personajes de nuestra historia, porque son argentinos, supieron encarnar con un testimonio de vida contundente ideales que envuelven la cuestión social de nuestra vida de todos los días. Porque hay algo que no podemos perder de vista, Gustavo, que es la dimensión social del Evangelio de Cristo. A veces uno piensa que el Evangelio de Jesús es meramente una cuestión doctrinal o religiosa. Y precisamente la novedad que Cristo ha traído con su Evangelio es mucho más que eso. Abraza toda la dimensión de la vida del hombre, todas las dimensiones. Qué fantástico eso, ¿no? Claro. Claro. Obviamente que hay una palabra que va a estar dirigida a la realidad espiritual. Hay una palabra que está, la palabra del Evangelio está dirigida a la cuestión de la persona. Pero hay un mensaje evangélico que está dirigido a la sociedad toda. Claro. En su conjunto. En su conjunto. Y esto no siempre es valorado y aceptado. Porque cuando a veces uno quiere dar una iluminación por una cuestión social o un problema, X en la vida social, laboral, sindical, en la convivencia de los estados, por ahí uno escucha el reproche de decir, ¿por qué tiene que meterse la iglesia en esto? Claro. ¿O por qué uno tiene que escuchar el Evangelio? ¿Por qué el cura tiene que hablar de esto? ¿Por qué inmediatamente uno quiere poner la parte religiosa? Y nos olvidamos de este punto. El Evangelio de Cristo tiene también una dimensión que es social. Por lo tanto, hay un derecho natural en hacer presente ese Evangelio con su luz, con su fuerza, con las características que tenga esa palabra de Dios, en la realidad concreta que nos toca afrontar. No es que uno esté metiendo lo religioso en todas partes, sino que precisamente el Evangelio tiene una dimensión social que nos ayuda a también incluir en el tratamiento del tema una luz que ayuda a dar la dimensión verdadera que tiene que tener toda cuestión social. Claro, es bárbaro. Yo me parece que hoy en el momento que estamos viviendo, y lo planteábamos el otro día, en esta cuestión social, de cómo estamos con esta crisis, con todo esto, y justo estamos a horas de reelegir o elegir a nuestras autoridades. Y nuestras autoridades son gente como nosotros, son partícipes de este conjunto de la sociedad. Y se habla por ahí, vio Padre, uno pone la tele, la radio, de la concertación, de ayornar, de lograr encontrar elementos de esfuerzos que sean mancomunados para que todo el conjunto, todo el conjunto de la sociedad podamos salir a veces de este pozo. ¿Vos te acordás que el viernes pasado una de las preguntas que me planteaste, Gustavo, era precisamente en este orden? ¿Cómo en este tiempo de crisis, de situaciones o desafíos delicados, cuáles son las actitudes que tienen que ayudarnos a asumir estos desafíos y a buscar hilos que ayuden a una solución? Y me acuerdo que en aquel momento hablábamos de lo que significa el tema de la cultura del encuentro y también de la cultura del diálogo. Del diálogo, fundamentalmente. Bueno, y justamente esta semana nos sorprende esta convocación a un acuerdo, pongámosle el nombre que queramos, pero que en el fondo es sentarnos en una misma mesa, proponer los temas que son desafíos para nuestra sociedad y al menos empezar a dialogar y encontrarnos con eso, porque no podemos vivir siempre desencontrados y siempre oponiéndonos o siempre peleándonos. En algún momento, como sociedad, tenemos que sentarnos para generar esta cultura de encuentro y esta cultura de diálogo. Así es. Y fíjate que a esta mesa, además de otras confesiones religiosas, también fue convocada la iglesia. Qué bueno. Que el episcopado, que en este momento está en Roma haciendo la visita al Límina Santo Padre, el presidente de Mons. Ojea, contestó con mucho gusto de esta aceptación a participar de esta mesa de diálogo. Y fíjate una frase que la escuchaba en estos días en la declaración y me llamó mucho la atención y me pareció una frase muy feliz que ayuda a iluminar lo que estamos hablando. Dice, ¿por qué nos abrimos a estas instancias? Dice, ¿por qué la democracia en este momento es la voz más nítida en la que se hace presente el Evangelio de Cristo? Claro. Una frase que, sinceramente, cuando la escuché me impactó y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque convengamos que, y esto lo dice la doctrina social de la iglesia en muchas partes, ¿no? De todas las formas que el hombre ha vivido en cuanto a la realidad de organizar su vida social, hasta el momento, con todos sus defectos, pero hasta el momento la democracia... La elegida. La elegida y llamémosle la que más se acerca a la perfección de lo que queremos. Porque si no tendríamos que estar hablando de la tiranía, de la autoritarismo, de la monarquía, de la anarquía, que sabemos que son situaciones enfermizas. Bueno, la democracia en este momento, con todas sus valencias, los defectos que vamos a encontrar haciendo, pero sin embargo, la democracia es la forma, y me gustó esta expresión que utilizó el presidente de la conferencia episcopal, es la forma donde se hace nítida la voz del Evangelio de Cristo. Y esto es un compromiso muy fuerte social, de quienes tenemos fe y de quienes asumimos el Evangelio como orientador de vida. Es decir, bueno, hay que asumir un compromiso como ciudadanos, pero también como personas creyentes. El compromiso social no se aparta de la manifestación de nuestra fe, sino que la incluye. Y me compromete a tener una iluminación en todos los actos míos como ciudadanos, precisamente en orden a este compromiso social que se reclama. Hoy, y lo hablamos del otro día, en esta situación, y volvemos siempre sobre lo mismo, capaz que pueda ser reiterativo. La Iglesia es el oído de todo este descontento, porque mucha gente que tiene fe, recurre al diálogo, a charlar, a hablar con ustedes, que son la voz de la Iglesia, y ustedes en ese ámbito de convergencia que acabamos de hablar, pueden aportar muchas cosas de ese sonido de la gente. Hay dos canales en donde la ayuda, la participación, el compromiso, tienen como nutrientes para aceptar este desafío. El primer canal es el canal de la experiencia. Dos mil años de Iglesia a lo largo de los errores, los aciertos, y de toda la marcha a lo largo de la historia y del mundo, dan una voz un tanto autorizada para cierta realidad. Y el segundo punto, lo mencionabas, es esta cuestión que a veces uno critica, cuando no tenés contacto con las realidades capilares de la vida social, es decir, cuando no estás en la calle. Exactamente. Yo muchas veces pongo esto como ejemplo. Nosotros en las cáritas de la parroquia asistimos casi a más de 100 familias, cada miércoles se junta un grupo de personas que trabajan, un grupo de personas que van a recibir y que te cuentan sus situaciones. Qué bueno. En el Plan de Maús estamos teniendo más de 50 niños y adolescentes a los que les damos apoyo escolar. Y eso lo hacemos con un voluntariado. Sin duda. Que da su tiempo, que da su vocación de servicio, que lo hace por amor a Dios y por amor al hermano, pero con un bagaje y una experiencia que son dignos de destacar en la marcha de la vida social. Ese compromiso y esa realidad capilar, es decir, de poder bajarnos a la calle, a las realidades concretas de los hombres, da también una experiencia que posibilita que uno tenga elementos, ya sea para compartir o bien para pedir ayuda o bien para llamar la atención en aquello que a lo mejor no estamos haciendo bien y a lo que tenemos que prestar más atención. Claro. Es fundamental lo que está diciendo. Entonces vos decís, ¿por qué la iglesia hace esto? Y por amor al hombre. Claro. Y por amor al hombre, por amor a Dios, y por amor al hombre que tiene una necesidad concreta, que hay que salir al cruce. Así es. Yo no le puedo decir al Estado dejarle en la calle y que se arregle el Estado en ámbitos donde el Estado no llega. Claro, no puede. Pero que otras instituciones sociales si llegamos. Yo, por ejemplo, siempre lo podemos poner de ejemplo. Yo noto el trabajo que hace la Fundación ANELEI en nuestra ciudad, el deporte adaptado en nuestra ciudad. Vos decís, ¿y el Estado dónde está presente ahí? No está presente. Claro. Es la voluntad de un grupo de personas que está dejando el lomo y está dejando el esfuerzo y parte de su vida en hacer un trabajo de contención con personas con capacidades diferentes que no hay otro ámbito en la sociedad que se haga. Y uno puede seguir poniendo el ejemplo, el trabajo del Club de Leones, el trabajo del Rotary, el comedor Lucecita, el trabajo de Amigos del Bien. ¿Quién cubre esos espacios? Claro. Si tuviéramos que depender del Estado. Claro. Solamente gente con mucha vocación, con mucha fe. Un corazón grande como esta casa. Así es. Y una fuerza de voluntad que a mí me deja apabullado la fuerza de voluntad que tiene tanta gente en dejar su tiempo, sus gustos, horario de su descanso, prestar atención, salir a buscar las cosas, dar un plato de comida, escuchar a los... Sin embargo, no hay nadie que retribuye esto, sino es desde el amor y desde un concepto de compromiso social que va más allá del gusto. Así es. O de la foto. Ah, sí. Cuando te sacan una foto... Una motivación, claro. Una foto. No hay ninguna figuración. No hay ninguna figuración. No hay ninguna figuración. Claro. No te dan una placa. Nada. Y sin embargo está. Exactamente. Si uno... A ver, dejando correr la imaginación. Sí. Suponete que todas estas instituciones un día nos plantáramos y dijéramos, cerramos las puertas y dejamos que el Estado asuma esto. La crisis que empieza en nuestra sociedad es inimaginable. Sin duda. O sea que uno, me parece que lo que usted acaba de decir, se da cuenta si estas instituciones no existieran, el problema que se agregaría, ¿no? Pero totalmente. Claro. Y yo no estoy hablando solamente de la cuestión religiosa. No, por supuesto. Estoy hablando de una enormidad de instituciones civiles, deportivas, culturales, sociales, que solamente las mantiene el espíritu del compromiso social y de dedicar su tiempo a algo que haga bien a la sociedad. No hay otra motivación. Ninguna. No hay otra motivación. Me viene a la memoria una pregunta que una vez le hice cuando charlábamos, quizás en una nota. Cuando usted llega a Las Varillas, ¿encuentra esa situación social o ve todo eso? ¿Cómo le cae? Yo me he sorprendido gratamente cuando llegué a esta ciudad de ver la enorme cantidad y capacidad de instituciones, al margen de los religiosos, yo venía como cura párroco, al margen de lo religioso, la enorme cantidad de instituciones que tengan un compromiso social determinado y que no tengan otra ayuda que el espíritu y el esfuerzo, llamémosle el ideal, de un grupo de personas que se juega por mantener ese espíritu al servicio de los demás. A mí me llamó poderoso y me sigue llamando la atención y lo valoro y por eso cuando puedo las visito y las aliento y trato de ayudar y de ponerme al hombro con ellos de cosas cuando uno puede dar una mano, lo mismo que me dar una mano a mí y ampliar el espectro es decir, tanto que se hace no puede pasar desapercibido en nuestra vida social y en nuestro criterio de ciudad, todo lo que se está haciendo en esos ámbitos, Gustavo. Y más todos los grupos que están trabajando en la iglesia. Ah, bueno, sí. Es increíble, inconmensurable, padre. Totalmente, totalmente. ¿Cuánto? Usted me lo puede decir, ocho, diez, no sé, pero es increíble, ¿no? Desde un grupo de catequistas, por ejemplo, que todos los sábados y los lunes a la tarde va a Pueblo Chico a dar catequesas. Así es. Y junta niños, y hemos bautizado allá, uno puede decir, bueno, pero eso tiene un olor a vela, porque es religioso. ¿Está bien? Está bien, es así. Pero saquemos el tema religión aparte. Sí, sí, sí. Busquemos las cuestiones de compromiso social con las heridas de nuestra sociedad de hoy. Porque todas estas realidades son heridas de nuestra sociedad. Claro. Hoy no podemos presentar un mundo solamente exitista, donde tenga lugar la moda, el que tenga un cuerpo formado, que tenga los músculos formados. Claro. No, no, hay heridas también en nuestro cuerpo. Claro. Que hay que atenderlas, porque si no se pudren. Exactamente. ¿Quién lo hace eso? Claro. ¿Quién ocupa ese espacio? Claro. Ah, sí. Entonces, es un potencial. Y bueno, vuelvo a repetir, vuelvo a responder a la pregunta que me hacían. Sí. Hay una fuerza, hay una fuerza en estos ámbitos que yo no sé si llegamos a imaginar o a darnos cuenta de todo ese potencial que se vive, como la fuerza también de los empresarios por mantener sus fuentes laborales. Fuentes laborales y todo. Exactamente. Nuestros chacareros por mantener el trabajo en el campo, los comerciantes, los docentes. Todo. Imaginemos toda esa capacidad de trabajo, los obreros en llevar adelante el trabajo. Yo, por ejemplo, en el verano, los días de mucho calor, pienso, y los que están trabajando en las fundiciones. Uy, sí lo conozco. Quejarme de qué. Y el campo. Y el campo, el sol a sol. Claro. Entonces uno dice, bueno, hay crisis, es cierto, hay crisis, pero detrás de esto, cuando una vez está medio bajoneado, empezar a pensar en estas instancias donde tantas personas no dan lugar al cansancio, no dan lugar al desánimo, no dan lugar a la queja, no dan lugar a la crítica, solamente vos ves que, yo la veo por ahí a la Tere y al grupo de mujeres ahí en el comedor Lucecita, se levantan temprano, salen con la bicicleta, porque ni siquiera tienen auto, salen con la bicicleta a buscar las cosas para hacer una raviolada, para hacer la comida el sábado y domingo, los chicos van a buscar el pan, y todo por esfuerzo, donde no hay una gratificación social de reconocimiento porque el Estado le pasa un subsidio. No, porque no existe. No hay una foto, como dice usted. No hay una foto. Claro, no hay una palmada. No sé si hay un agradecimiento ni siquiera. Sí, quizás, no sé, ¿no? Pero hablando un poco de todo esto y como resumen, todos estos factores sociales de los cuales acabamos de hablar y la situación difícil, que bueno, que siempre hablamos, teniendo todas estas cuestiones, el contexto, todo esto, tenemos que salir, no queda otra, padre. Yo soy en esto muy esperanzador y, mira, hay un sociólogo que lo he citado en alguna otra charla con la Andrea que hemos tenido en este espacio, que es Chesterton, es un pensador, un sociólogo cristiano moderno, que realmente a mí me maravilla, ¿no? Él dice unas frases que recuerda, ¿no? Dice, Dios, es un hombre creyente, por supuesto, él dice, Dios nunca se priva de líderes. En los tiempos de mayores crisis son los tiempos en donde Dios suscitó los más grandes líderes. A mí esa frase... Te queda grabada. En los tiempos de mayores crisis de la humanidad son los... y fijémonos. Así es. Tomemos la historia de crisis a nivel mundial. Sí, sí, guerra y demás, ¿no? En el país, bueno, son las épocas donde Dios ha suscitado mayores líderes en la historia de los hombres. ¿En la mano de Dios? Para quienes tenemos fe, sin duda. Sin duda. Y para quienes a lo mejor no creen, creo que es un sano ejercicio de decir, en los momentos de apriete no hay que aflojarle, porque es ahí donde salen los grandes valores. Así es. Vio que en esta convergencia, en esa turbulencia, hay mucha gente que dice, me voy de la religión, o me voy del cristianismo, o me voy... porque, a ver, sin hablar mal de nadie, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Porque, bueno, por lo que fuere, ¿no? Sí, sí. No encuentra un lugar dentro de eso. Sí. Por esta cuestión social, de movimiento, de turbulencia. Sí, sí. ¿Cuál es el rol de la iglesia para evitar que eso suceda? Creo que el mensaje claro, un mensaje que San Francisco de Asís daba en un momento de crisis eclesial y mundial de su época, él le decía a los frailes, las cosas se cambian desde adentro. Ah, el ejemplo, como me gusta decir, desde adentro, ¿no? Desde adentro. En la época de San Francisco, fíjate, surgieron muchas, muchos grupos que predicaron la pobreza. ¿Quiénes quedaron? Solamente San Francisco. ¿Por qué? Porque quedó adentro de la iglesia. Nosotros se apartaron. Mira. Fueron sismáticos, se rebelaron y apostataron, y esos grupos murieron todos. Solo el grupo que quedó adentro de la iglesia y desde esa realidad transformó la sociedad, son los que perduraron en el tiempo. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Y es como nosotros decimos en un ámbito mucho más cercano, ¿no? Yo no me puedo borrar de mi familia. Mi familia puede tener muchos defectos, pero es mi familia. Y yo la puedo cambiar si me quedo adentro. Claro, desde adentro. Si me borro y me voy... Es la más fácil borrarse y irse, ¿no? Quizás, ¿eh? Hay muchas patrias que son mejores que la nuestra, no te dudo. Pero esta es la nuestra. Y aquí estamos. Y aquí estamos, y el cambio va a venir si yo me quedo acá. Claro. Si me voy, me borro y otro ocupe ese lugar y yo me voy a quedar con valores enterrados sin haberlos puesto al servicio de la patria que me vio nacer y de esta tierra bendita que Dios me regaló para que existiera, ¿no? Llevando eso que acabo de decir a lo que viene, el próximo domingo, ¿tenemos la oportunidad de cambiar o no? No estamos hablando de ningún partido. No, no, no. Pero es la herramienta que tiene la sociedad para actuar. Es la herramienta donde uno tiene que poner por encima de las apreciaciones los grandes valores que nos tienen que motivar en nuestra vida de ciudadanos. Esos valores que uno los tiene en concreto. Claro. El valor de la vida, el valor del trabajo, el valor de la educación. Bueno, y uno con su propia conciencia, nadie le va a dictar el voto a otro porque no corresponde. Uno con su propia conciencia tenemos que sentarnos y decir, para mí, ¿qué es lo mejor que le puede pasar al lugar donde vivo? Y a través de esa voz de la conciencia, dejarte guiar para poder hacer las opciones que este momento se nos ofrece. Es la mejor forma de ejercer nuestro rol de ciudadanos en este momento. Muy bueno. La verdad que muy jugoso todos los diálogos que tenemos. Me parece muy lindo, ¿no? Muy integral, muy educativo, ¿no? No, la verdad que me siento... Yo no soy de este espacio porque estoy haciendo una suplencia, padre. Pero la verdad que cada charla que tenemos me deja realmente con mucho gusto de poder hacerla, de encontrarle un sentido más amplio a toda la problemática que todos los días, todos los días que nos levantamos, ¿no? Sí, sí. Porque esa ídolo se nos pide poder mirar un poco más alto, ¿no? Claro, claro. Las situaciones abruman y golpean fuerte. Claro. Y entonces uno, sobre eso hay que sobreponerse para poder seguir caminando, porque ese es nuestro rol en la sociedad, no seguir caminando todos. Así es. Estamos terminando, pero me queda una, ¿no? Digamos que cuando usted, cuando el cura llega a un lugar, al padre, es un ser humano. Sí, sí. Somos todos iguales, ¿no? Totalmente. Somos todos... Totalmente. Y necesita nutrirse de un espíritu, de un, no sé, de algo, de una motivación. Cuando encuentra todo este contexto, ¿es como una inyección? Sí, totalmente. ¿Ah? Es, sí. Yo el hecho de, eso que te decía recién, de ir los miércoles a Cáritas, visitar el Plan de Maús, o los sábados al mediodía ir a almorzar en el comedor Lucecita, que voy, o a veces cuando hay una escapada por los chicos, o en otros ámbitos, ¿no? Una familia, visitar un enfermo, compartir un café con amigos, es ahí donde hay una nutriente que no solo uno toma el pulso de las cuestiones, sino que hay como una transfusión, ¿no? Ah, sí. Donde espiritualmente uno recibe una fuerza que es impagable y que ahí da sentido a lo que uno tiene que después vivir todos los días para con los demás, ¿no? Todas las mañanas, cuando nos levantamos, tenemos que encontrarle, nos miramos al espejo, ¿yo, padre? Nos miramos y hoy, y bueno, y tenemos que ir y seguir, y ir y actuar, y bueno, a ustedes les pasa lo mismo, me parece. Y que muchas veces por ahí uno se desanima. Claro. Te viene el sabor amargo de las mejores frustraciones, cosas que no salen como uno quería. Claro. Golpes, que a veces... Uno los prevé, uno los espera, claro. Y sin embargo, bueno, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Ese es el mensaje. Sí, totalmente. Sí, ¿no? Totalmente. En esto no podemos darnos el lujo de bajar los brazos. Así es. Buenísimo, padre. La verdad que no nos queda más nada. No nos vamos a dejar algo para cuando venga la jefa. Cuando venga la jefa. Cuando venga la jefa. Un gusto, Gustavo. Bueno, el deseo de que este fin de semana, Dios quiera que nos haga tiempo lindo. Por supuesto. Echemos el ejercicio de ciudadanos, los podamos vivir. Así es. Yo creo que con alegría, pero también con esperanza. Así es. De saber que hay que seguir apostando por nuestro camino en la vida social, porque es el camino de todos y para todos. Y en esto no nos queda otra. No podemos borrarnos y es aquí donde tenemos que poner la esperanza que nos sostiene, sobre todo para seguir construyendo nuestra sociedad. Somos partícipes del cambio. Si no somos quejosos. Así es. Y si nos pasamos la vida quejándonos. Se nos pasa. Y nos hacemos resentidos. Claro. Y la vida para un resentido debe ser media agria. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Sí, sí. La verdad. Como decían los abuelos acá, atroba para el pozo. Atroba para el pozo. No encontró el lugar en toda su vida. Y ya le pasó la vida. Que es tan linda ser vivida, ¿no? Claro. Claro. Así es. Hay tantas cosas. Lo vamos a dejar para la próxima. Seguramente ya el ámbito este no estará más con una voz masculina, o no sabemos. Pero la verdad que le agradezco mucho, padre, que pueda estar acá con nosotros. Un gusto compartir este momento. Así es. Y lo agradezco también de corazón. Así es. Gracias, padre. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana para todos. El micro del padre Daniel Cavallo en FMVive 98.3. Nos estamos reencontrando con el padre el próximo fin de semana, Dios mediante. Lo estamos reencontrando con la programación habitual de la radio a la tarde. No se vaya de la vive. Nos reencontramos. Gracias por escucharnos. Será hasta la tarde. Sí.